La placenta es crucial para un embarazo normal. Protege al feto de infecciones y sustancias dañinas. Le proporciona el oxígeno y los alimentos necesarios para su desarrollo y participa en la formación del líquido amniótico. Normalmente se elimina una vez la madre ha dado a luz. Científicos de la Universidad de Stanford han identificado ahora un grupo de genes en la placenta que podrían ser muy útiles para detectar posibles enfermedades en el feto durante el embarazo. Según los investigadores, estos genes se expresan de forma distinta entre individuos y podrían estar relacionados, por ejemplo, con la aparición de preenclampsia, una enfermedad que pone en peligro la vida del bebé al estrecharse los vasos sanguíneos que suministran el alimento al feto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!